Y crear un fondo de apoyo a los guatemaltecos deportados desde Estados Unidos es parte de una iniciativa presentada por el congresista Selvin García. La propuesta establece que por cada operación de envío de remesas, los bancos paguen dos centavos de dólar. Esto serviría para capitalizar un fondo que otorgue a los deportados un préstamo de 500 dólares para establecerse con negocios propios en el país. La iniciativa también estipula que el Ejecutivo debe aportar 10 millones de quetzales como capital semilla. Anualmente el país recibe cerca de 6.500 millones de dólares por remesas, por lo que un mecanismo de esta naturaleza sería un agradecimiento a los migrantes nacionales. Ese abono de garantía y seguro y que ellos puedan tener 500 dólares va a consistir ese abono, el poder insertarse en una actividad artesanal laboral y precisamente también garantizarse por lo menos los primeros dos meses de un aporte que el Estado debería darles. Luego que ellos son los que han aportado a este país durante muchos años en su divisa. También hay ciertos requisitos que deben llenar los migrantes. Primero que deben de estar o permanecer más de dos años en el país donde ellos se ubican o son expulsados o deportados. Segundo que también ellos puedan no ser deportados por alguna actividad delictiva. Y tercero también deben de crear un sistema y control de registro. Al estar en el país donde se encuentran actualmente deben de registrarse al consulado, a la embajada. Y esto nos proporcionaría a todos los guatemaltecos un inventario para saber en qué estados y cuántos guatemaltecos inmigrantes tenemos en esos lugares.